La mañana de este domingo, nuestro obispo Monseñor Jorge Solorzano Pérez visitó la capilla Santa Rita de Casia en el municipio de Teustepe en el departamento de Boaco, donde se llevó a cabo la consagración de la Judea. El párroco Guillermo Blandón González dio la bienvenida a nuestro obispo Jorge Solorzano y presentó el grupo de hermanos que conforman la Judea. Buenos días, excelencia. En nombre de esta comunidad parroquía de Santa Rita de Casia, aquí en el municipio de Teustepe, nos sentimos gozosos por irse de su presencia, sobre todo que estamos celebrando, nos sentimos cedes este año de la Judea Nacional. Están entrando los hermanos de la Judea, las cristianas, que van de gasos, porque se presentan ahí en una noche, donde respetaron toda la vida en estos cuadros de la pasión, un libro muy hermoso, uno Jesús y el Eche, también, unos llantas de la luz que nos sacaron lágrimas, que son buenos artistas. Y esperemos, pues, la alegría de tenerlo a usted como nuestro pastor, para que usted sea para dar el mensaje de este tiempo de tu alegría, donde nos agradecemos, nuevamente, mi excelencia, su presencia. Él, los días domingos, tiene una vida bien apretada, con muchas ocupaciones. Cuando yo hablé con él, después de haber hablado con el señor director del Ministerio de Cultura, le invitar a Monseñor a esta de la Judea Nacional, pues le mandó un mensaje a su problema, Monseñor. Inmediatamente me congustó a los que había estado presente. A pesar de sus últimas ocupaciones, nos ha dado un tiempo tan apreciado por ahí. Pero le agradezco su excelencia, su presencia, nos confirma en nuestra fe. Creo que con sus palabras de la Judea, que estimulan también a los hermanos de las distintas Judeas que tenemos. También está usted que tiene sus Judeas. Y el jueves es la presentación de nuestras Judeas. Y después hemos tenido que llevarlo para Camuaba, ¿verdad? Nos invitó al barroco de Camuaba. ¿A dónde va? A Guapa, también. Entonces, también hay varias indicaciones. Por eso que usted decía, que vaya para aumentar tiempo y cultivar. Sus palabras son un aliento para nosotros. Sus palabras de fe, de parte de nuestro señor, de seguir evangelizando. Decirle, voy a pedir proyectarles ese mensaje de amor, de sacrificio y de vida. Que es el mensaje de nuestro señor Jesucristo. Muchísimas gracias, excelencia. Les regalamos un aplauso. Monseñor Jorge Solórzano, en su homilía, nos habla del significado de la Judea. Que es un punto fundamental para evangelizar un acto de liberación, de salvación de todas nuestras tristezas. Así mismo, animó a seguir participando de la Judea. La religiosidad popular, entonces, la Judea, en este caso, es un punto de evangelización fundamental. A través de ella se evangeliza. Y de ahí, a través de ese punto, partiendo de ese punto, podemos desarrollar mejor la evangelización. Pero, ese es un punto de evangelización y es evangelización de la religiosidad popular. Ustedes con las ideas que he dicho anoche aquí, que hacen en sus pueblos y en diferentes ciudades y cuantos del país, están evangelizando. Son un punto importante de partir para la evangelización. Por eso les agradezco. Nosotros estamos empeñados en la iglesia en la nueva evangelización. Y ustedes tienen un valor grande de evangelización para hacer estas tantas redes de la noche. Entonces, estaban evangelizando. Y a mucha gente le llegó ese mensaje. Y se han quedado con el mensaje del amor de Cristo. Como dice el evangelio de hoy, la cruz. La pasión, la muerte. Porque hay una cruz de Cristo que está todo el amor de Dios. Nosotros lo vemos claramente en la judía representando. Como Cristo da su vida por nosotros. Como Cristo nos ama hasta el punto de derramar su sangre y morir por nosotros. Eso es lo importante. Ese anuncio y esa experiencia que tengamos nosotros de que Cristo te ama. Que ha muerto por vos, aunque sea pecador. Cristo ha muerto por nosotros. Nos ama. Ahí lo vemos en la judía. Tanto dolor, tanto sacrificio, tantas heridas. Por vos, por tus pecados. Porque hay una cruz que el Señor perdona todos los pecados de nosotros. Porque Dios carga, ¿sabes? Para que el pecado se concretice, se necesita un cuerpo. Se lo voy a robar. Necesito pensar, la mente, la inteligencia. Todo lo pongo para robar. Y el Señor perdona todos los pecados. Y el Señor perdona todos los pecados de noche. Todo. Pero se concretice mi cuerpo. Entonces, para destruir el pecado se necesita también un cuerpo. Y entonces Cristo en la cruz dice, Ahora, yo tengo todos los pecados de todos estos hermanos. Él se los carga. Él carga con nuevos pecados. Y cuando ya los tiene, sobre sus hombros, dice, Ahora, maten a mí. Crucifiquen a mí. Y Él se da muerte a todos los pecados. En la cruz. Eso es lo maravilloso de la judía. Este misterio de la muerte de Cristo. De la pasión y muerte de Él. Porque ahí da muerte a nuestros pecados. Ahí da muerte a la muerte. Y nos libera a nosotros. Entonces, la cruz, la pasión, la judía es un acto de liberación. De salvación. De todas nuestras ataduras. De todas nuestras felicitaciones. Por eso yo les animo a seguir evangelizando a través de las judías. Y que también ahora, que vamos a estar en Palestina. Que bueno. Con cámara de Fernando Rivas para Panorama Cristo TV, les informó Jos Bailin Arias. ¡Gracias! ¡Gracias!